La sorprendente voz número uno, órale La mujer biónica, la mujer biónica La diosa del rock Me gusta el rock and roll A mí me hace sentir Estar contigo amor En estas noches de pasión Me gusta el rock and roll La sorprendente voz número uno, órale Estar contigo amor En estas noches de pasión La mujer biónica, la mujer biónica Tus manos en mí acariciando mi piel Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Quiero sentir Tus labios en mí besando mi piel Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Me gusta el rock and roll A mí me hace sentir Estar contigo amor En estas noches de pasión En estas noches de pasión Me gusta el rock and roll A mí me hace sentir Estar contigo amor Estar contigo amor En estas noches de pasión Quiero sentir Tus manos en mí acariciando mi piel Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Quiero sentir Quiero sentir Tus labios en mí besando mi piel Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Quiero sentir Tus manos en mi acariciando mi piel Quiero sentir Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Quiero sentir Quiero sentir Tus labios en mí besando mi piel Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer Me gusta el rock and roll Quiero estar contigo esta noche hasta el amanecer 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 Contigo esta noche hasta el amanecer